Saludos a todos los ayudadores que siempre sintonizan el canal YouTube. Uno se encuentra una familia, la abuelita, el nieto y el papá, que ellos nos visitan del pueblo de Comerío, Puerto Rico. Saludos, ¿cómo están ustedes? Saludos, bien, gracias a Dios en esta edición del 4G. Es la 4ª edición del Festival Tibarocomereño, para mi privilegio, en Villa Yala Morales, el Solzal de Comerío. Darles la bienvenida a este festival, tuyo y mío, de todos los puertorriqueños, porque es la fiesta más puertorriqueña de todas, que se celebra en Puerto Rico y en mi bello Comerío. Aquí, el Solzal de Comerío, un fuerte saludo para ustedes. Gracias por ese mensaje. Lo felicito a ustedes, joven, porque Comerío, según cuenta la historia, Comerío aceptó la herencia cultural y Comerío es la cuna de los trovadores. Y es importante que nuestra juventud fomente nuestra cultura para las futuras generaciones. Así que gracias. ¿Algún otro mensaje más que quiera comentar? Pues que para mí ha sido un privilegio, como joven trovador, el estar en más de 10 años aportando con mi talento a mantener la cultura en este y en otros festivales, y que disfrute mucho de esta, la fiesta más puertorriqueña de todas, el Festival Tibarocomereño. Gracias, juventud y éxito en tu cajera como un gran trovador puertorriqueño. Desde Comerío, Puerto Rico, le habló Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. Ponga la atención a esta que canta, ponga la atención a esta que canta, que por mi garganta fluye mi nación. Siento el corazón que salir quisiera, vivo en mi manera, en proba, cospícua, que yo soy boricua por dentro y por fuera, que yo soy boricua por dentro y por fuera. Con besos sacudo honrando y me agrada, con besos sacudo honrando y me agrada, La moda estrechada, el himno y escudo Este es el saludo que doy por doquiera Al que persevera por lograr su sueño Y es puertorriqueño por dentro y por fuera Y es puertorriqueño por dentro y por fuera Si boricua eres, levanta la mano Si boricua eres, levanta la mano Que tú eres mi hermano, igual que tú eres Cumple tus deberes aquí donde quiera Honra tu bandera, si no me trasflota Ibaro y patriota por dentro y por fuera Ibaro y patriota por dentro y por fuera Ayer pune a loma de suave pendiente Ayer pune a loma de suave pendiente Donde el sueño asiente los rayos se afoban Un giro de aroma del tierno gozán Donde el turbial me da su castigo Tengo mi oído entre naranjales Tengo mi oído entre naranjales Tengo mi oído entre naranjales Ale, 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 ale今日 sombra el pajarito y el sol con su brillo me trae alegría con su harpería de aires materiales me arritzan jodales De dichas gozosas, yo vivo a dichosa, en tener al jale Yo vivo a dichosa, en tener al jale Yo vivo a dichosa, en tener al jale Belleza de grama, en verdes pollares Y el bello paisaje, forma el panorama La venidosa grama, de los bastizanes De árboles frutales, sus frutos recibos Yo vivo a dichosa, en tener al jale Yo vivo a dichosa, en tener al jale Yo vivo a dichosa, en tener al jale Ay, la, 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 la Y allí con mi vida, con mucha afición De satisfacción, mi boca se impida Canto la guajira, de verdes especiales Y a los madrigales, de amor improviso Tengo el paraíso, en tener al jale Tengo el paraíso, en tener al jale Muchas gracias Comerío, muchas gracias siempre Bienvenido una vez más al canal YouTube Viajando con Mr. Marrero Hoy Mr. Marrero está visitando a nuestro querido pueblo de Comerío, Puerto Rico Que estamos celebrando el 44 aniversario del festival Jíbaro De nuestro querido pueblo de Comerío Tengo una artesana por aquí, saludo como está usted Que puede comentar de este gran festival Jíbaro de Comerío Mucha participación, mucha gente, artesanía y música típica puertorriqueña Gracias por participar, habló Mr. Marrero Ajá, digan adiós Bueno amigos, continuamos visitando este gran festival Donde hay una gran variedad de artesanía puertorriqueña Elaborado por los artesanos puertorriqueños Que siempre dicen presente para poder vender sus productos de artesanía A los cientos y cientos de personas que visitan este gran festival Y continuamos viajando con Mr. Marrero ¡Muchas gracias por ver! ". ¡Gracias! ¡Hola, buenas! Tenemos una gran artesana. ¿Cómo está usted? ¡Hola! ¿Qué usted está pintando ahí? Cuéntame. Esto es un logo de un negocio de aquí del Bolo de Comerío. Me llama restaurante La Cueva de la Mora. Estoy aquí mismo en Comerío. Estamos aquí pintando un poquito para entretenernos. ¿Qué puede comentar de este festival, Jíbaro? Llevo ya nueve años participando en él. Me encanta. Y vengan para acá para que participen y disfruten de este evento que es un típico puertorriqueño aquí. Qué bueno. Esto es una actividad cultural tradicional que fomenta los valores puertorriqueños de hoy. De la cultura y todo. De la cultura. Muchas gracias. ¡Gracias! Habló Mr. Manjero. ¡Digan adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Que te quedo de chao! ¡Que te quedo de chao! ¡¿Te quedo de chao?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues te quedo de chao! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! De sirenas y de luna, de estrellas y de horizontes, donde se compone mi fortuna Soy gaviota, navegante y astronauta de la bruma Soy del pan, la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño Del despertar de mi patria, traigo sangre borinquenia Soy hijo de las palmeras, de los campos y los ríos Vive al cantar del coquín, de valles y cafetales, de carne, azúcar y viña De guayaba, mampostilla, de setempleque y de marí En la planta, Javier Colón Traigo sangre borinquenia Soy hijo de las palmeras, de los campos y los ríos Y del cantar del coquín, de valles y cafetales, de carne, azúcar y viña De guayaba, mampostilla, de setempleque y de marí Mampostilla, de los campos y los ríos Que fomentan los valores de la puertorriqueñidad, de nuestro querido pueblo de Puerto Rico Pues muchas gracias, digan adiós Adiós Del pescador de plata Y esto es así, nada como eso nuestra cultura Gracias, Dios los bendiga, que siga disfrutando Saludos Saludos Saludos, ¿de dónde nos visitan? De Mayagüe De Mayagüe De Mayagüe Yo soy de Mayagüe Saludos Saludos Viajando con Vistar Marrero Por YouTube Saludos Saludos ¿De dónde nos visitan? De Mayagüe De Mayagüe La ciudad de Chichapó El cuerito, el cuerito frito Que bueno, digan adiós Si, por viajando con Vistar Marrero Hola Saludos Nuestra gente de Comerío De Mayagüe De Mayagüe De Mayagüe De Canóvana De Canóvana Gracias De Aguabuena Hola ¿Cómo la estás pasando? Que bueno, que bueno Digan adiós Adiós Saludos Buena Saludos Buena Saludos Comerio macho caído Comerio macho caído Comerio macho caído No va a tener enper rester Ajarme elujecido Un oracidó un partido Que noBruno Por historia caminada Algumas pedestre de extraño Algumas pecas y Stafford ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!